Hola, buenas tardes mis corazones. ¿Cómo están? Pues hoy quiero compartir con ustedes unos tuchepos que vamos a hacer con mi prima menza que es la que me está apoyando mucho. Ella con sus hijas me están apoyando. Pero quise compartir con ustedes Aquí está ella, me está poniendo el maízito para los chicos. Ahí está, miren. Para darle a la gente que venga a rezar. Que quieren acompañarme, ¿sí? Ayer di chicharrones. Chicharrones con chirito porque no tuve más para prepararlos con pollo o algo. No hubo tiempo de comprar. Y aquí, miren. O sea, unos tuchepos. Y les pido mil disculpas por las palabras que le dije a una... Pues yo creo que no es ni mi sustrictora porque mis sustrictoras no me tratan así. Mis sustrictoras son fieles y me quieren mucho. Y ya esa no es mi sustrictora. Y discúlpame que le contesté, mis amores, porque ya no pude contenerme. No pude tenerme, la verdad ya no. Ya no, hay veces que sí me quedo callada, pero esta se pasó. Dice, espero no se moleste con el comentario. ¿Cómo no me voy a molestar si me está diciendo que causo lástimas? A mí no me gusta que me digan. Que yo quiero que lástimas no tengo que causarle a nadie. Al contrario. Soy una guerrera que he luchado. Ustedes lo han visto. Se los he demostrado. Lo que muchas que tienen sus manos buenas no lo hacen. No lo hacen. Entonces, ¿por qué? Me dicen que le causó lástima. No, no, no. Está mal eso, ¿verdad que se ve mal? Se oye mal. Pues gracias a Dios ya terminé, miren. De voladita, ¿eh? Miren. Acá no chicharrones listos. Aparato ya no me entretengo. Ya están listos para... Bueno, acabemos de rezar, para dar a la gente un chicharroncito. Hola, hola, mis amores hermosos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que molesten muy bien. Miren, aquí me encuentro. Haciendo unos chicharroncitos. Para darle a la gente mañana que... Mañana, perdón. A rato que me hagan a rezar. Ya que ayer... Les di este... Coctel de sandía con... Con piña y jicama. Les di un placerito acá de aquí en ver. De coctel y pues hoy les quiero dar un chicharroncito. Yo sé que la gente no me lo pide, ¿verdad? Pero es mi gusto darles un chicharroncito. Lo que sea mi voluntad, lo que yo tenga. Les voy a dar, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias mis corazones lindos. A todas esas lindas personas que me quieren. A todas las que me llevan las condolencias. Muchísimas gracias. Gracias también por el ánimo que me dan. Y pues miren. Aquí está la tía Licha. Echándole ganas, como ustedes me lo han dicho. Todo para adelante, ¿verdad? Sé que es duro perder a un ser querido. Y más que ella para mí fue... Pues mi madre. Ajá. Porque pues con ella me quieto, mi abuelita. Y pues sí me ha dolido su pérdida. Pero también hay que estar de acuerdo que... Se nos adelantó nada más. Se nos adelantó mi tía. Todos vamos a ir para allá, ¿verdad? Que solamente Dios sabe cuándo. Qué día y a qué horas. Pues yo aquí estoy. Como siempre echándole... Ganas, por Dios y por ustedes. Aquí está... La tía, la prima y... Doña Licha. Y sí, mi Guti chula. Agustina Escobar. Sí adivinaste, hija. Sí lo adivinaste. ¿Por qué no quise rosca yo? Porque no quería que me saliera mono. No, muy cierto que sí, corazón. Por eso no quise rosca. Ahí estaban apurados que... ¡Árale, ma! Yo leí a abuela, dije... ¡No! No, yo no quiero rosca, no me gusta. Les dije que no me gustaba, pero no quería que me tocara mono. Ya ven, a Juanito le tocó mono. ¿A mi sobrina quién más? Nada más lo mía, ¿verdad? Salieron dos pormones, nada más. Ahí estoy. Así que vamos a compartir los tamales después. Que son para el sol de... El cerrero me dijo mi prima, creo. Ajá. Es que para todos los cerreros se hacen estos tamales. O les dije yo, si saben contar conmigo, no cuenten. Ya estoy muy viejita, me canso mucho. Mucho, mucho me canso. Así es que... La mamá de Juanito y la mamá de mi sobrino saben que van a hacer los tamales, porque yo no. Yo nada más diré... Iré a estar ahí con ellos cuando lo vayan a comer para que me den. ¿Sí? Pero sí le adivinaste, mi Gucci. Que por eso no quise yo este... Rosca. Les digo que este comalito sí es para muchas cosas. No es mío, ¿eh? No se los voy a... No les voy a mentir que es mío, que me costó tanto. No es mío. Porque al rato lo ve el dueño y va a decir... Y la batata es bien comal mío. Mejor. No es mío, les digo que no es mío. Hay que decir la verdad. Gracias a Dios, ayer se me juntó muchísima gente. Mucha gente se me juntó. Ahí se ven los amigos. En estas cosas, ¿verdad? Luego dicen, no, pues no me indicaste, no. Para estas cosas no pienso yo que... Sí se invita, se avisa. Cuando vamos a rezar o algo, pero... El que ya sabe... Puede venir. Ya me cansé. Todavía no se me quita el dolor de riñones. Me duele bastante mis riñones. Es que ese día que estaba mi tía, que me le iban a traer. Tuve toda la noche hasta amanecer y todo el día. Sentada en esta silla. Y no, vea que voy a acostar. Ya no aguantaba. No aguantaba y hasta la vez. Estadito que la noche, pues ya amanece a gusto, pero... Ya que piensa que hacer, ya no... Ya no, este... Me duele. Sí me duele con piensa que hacer. O estar acostada todo el día descansando. ¿Verdad? Pues ya terminamos. Por día de mi prima, aquí miren. Aquí presente. Ojalá nos alcancen. Si queda para darle de dos a cada gente. A cada persona. Yo creo que me ha ayudado mucho esta señora. Mucho, mucho, eso sí que me ha ayudado mucho. Y mi hija, ni nietos. Aquí estamos. Voy a remar. Chales, es que si no hablas muy, te oye. Cato. Carnala. Ya les pide disculpas, eh. ¿Por qué? Por el video que... El video que ya subí, despido disculpas, porque pues... Ustedes me dicen que me... Que me quede caída, pero a veces que no aguanto uno, la verdad. ¿Qué te llevo? ¿Eh? ¿Qué te llevo? Me comentan que hoy lástima, pues. ¿Qué? Lo que yo quiero que se cambien de nombre. Que vengan a mi casa, me estén enamoradas de avión. Esta cochinada está toda del lado. ¿Cuál? Esta cosa. ¿Ya la lo empezaste? No. Esta cosa está del lado. Oh, oh. ¿No es que el pedido está de bajada? Pues yo la hago yo, chula. No, es que dice que está zapada de su dueño. La ve, mucha guía, cómo dice que la olla como está chueca se parece a la dueña. No es que yo no soy. ¿Me quieres? Estoy... Uy. No lo está hablando. Ay, me acordaba. Ya, ya, hija, ya. Córtale. No, amigo, permita, mami. Mami. Véjate. Pues miren, aquí está un niño y ya comienza. Su chica, púzame, oiga. Así nomás. Ahorita, vuelta a ver. Muy un poquito. Aquí están los chetos, los compartimos. Este... Oh, yo chico, yo chico, mira. Un poquito de sal. Sí, práctica. Muy sabroso. Ya encontré clientes para la salsa, dice que quieren que les haga una salsa como la que está... Para el cheto, que está muy sabrosa, muy chicoita. Ahí yo, ñi, para un ñi, saludo. Sí, ñi. Amén. Los rosarios porque cuando la enterraron a mi tía nos rezamos y por eso nos rezamos los rosarios ahí. Se hizo más tardecito. Dale, porque es así. Pues miren mis amores, el que reparte le toca la mayor parte. Por poquito y me quedo sin chichetes. Pero si por ahí me encontré otro. Está muy rico la verdad. En la salsa bien picocita. Nada más que la crema me hace daño, crema no le eché. No, ya no, ya no puedo subir ya. Adolfo llévate el bebé Kikito, te quiere a ti bebé. Vanila no te quiere a ti. Llévate bebé Adolfo, llévate bebé Kikito. Llévate papá bebé Kikito. Esta contenta no te quiere a ti. Sí, esa contenta no te quiere al прямо. Si llor怒 el bebé Kikito se llama parameter Halo no es una last